Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Me encanta el Evangelio de hoy particularmente porque aparecen en escena dos mujeres una adulta y una niña una de ellas recibe sanación física se le devuelve la salud y otra recibe resurrección es volver a la vida son como dos caras de esa acción salvífica de Jesús en la vida de las personas pero quiero detenerme de manera particular en un primer momento en la figura de las mujeres que ocupan un lugar tan pero tan importante en la misión de Jesús mujeres muchas de ellas que se unieron a Jesús lo siguieron lo escucharon lo amaron se comprometieron con él y fueron de las mejores discípulas que él tuvo verdad como para recobrar el lugar que ellas deben tener siempre en la iglesia esa dimensión que Jesús les dio bien dos mujeres imagínense aquella que padecía una enfermedad desde hace tanto tiempo verdad y que no podía ser sanada con nada seguramente había acudido a los responsables en Israel y nadie había podido solucionar su problema Jesús que anuncia que predica la verdad que predica la bondad de Dios le hace sentir confianza y ella tan solo tocándolo siente que puede ser sanada y queda sana porque de él sale una fuerza que nadie más puede comunicar que su espíritu Él viene a sanarnos hay que creerle pero hay que acercarnos a él y aquel hombre que viene intercediendo por su niña que ha fallecido pues Jesús va allí la gente se burla porque piensan que está muerta pero no saben que Jesús es el dueño de la vida y allí hace su aparición Jesús y hace su manifestación de que de él viene la vida porque él está directamente en contacto con el Padre Dios que es la fuente de la vida ojalá logremos entenderlo ojalá nos quede claro cada vez más que acercarnos a Jesús nos trae vida nos trae salud Él es la resurrección y la vida dice Jesús y si vamos a él pues nos acercaremos al Padre ahí tenemos la oración los sacramentos de la iglesia particularmente la Eucaristía para que lo toquemos y nos dejemos tocar por él para que experimentemos en esa experiencia de iglesia en esa experiencia sacramental como él se ha quedado con nosotros y nos sigue dando vida los invito a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales Facebook y Youtube que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Reflexión del Evangelio